Decir que los grupos de la oposición en ningún momento hemos tenido información por parte del alcalde de la decisión que iba a tomar anulando el expediente. En ningún momento ha sido el Ayuntamiento de Alcañiz, puesto que también en los medios aparece como que ha sido el Ayuntamiento de Alcañiz o Alcañiz el que anula el expediente, sino que ha sido exclusivamente una decisión del alcalde el que ha tomado esta decisión. Una decisión que la puede tomar como alcalde, pero que ni mucho menos es el sentir de la mayoría de este pleno del Ayuntamiento de Alcañiz que representamos al mismo tiempo, por supuesto, a la mayoría de los alcañizanos. Es una responsabilidad del alcalde que él mismo, después de aprobar un proceso que ha firmado, lo ha anulado, con lo cual está demostrando un día sí y otro también, es decir, reconocer que gestiona mal, muy mal. Pero gestiona mal este año, gestionó mal el año pasado y este es el proceso que estamos viviendo de esta legislatura con el alcalde que tenemos al frente de la ciudad de Alcañiz. Esta es una actuación más de los despropósitos de un equipo de gobierno en minoría que siga actuando como si tuviera la mayoría de este pleno. Es un hecho que estamos denunciando desde el principio de legislatura los tres grupos que estamos subrepresentados aquí, pero que no conseguimos que rectifiquen esta posición. Yo creo que una frase que a mí me gusta para este hecho es que ha matado a una mosca a cañonazos, él quería cargarse algo y directamente se lo ha cargado todo. Mi pregunta es qué respeto está demostrando el alcalde para el resto de los participantes en este concurso. Si realmente era un proceso no legal, no lo era este año, pero tampoco lo era otro. También va a tomar medidas con años anteriores. Realmente, como he dicho, yo creo que mata a moscas a cañonazos y él quería cargárselo desde el principio. No quería hablar con nadie, ni con la plataforma, ni con nosotros, ni con nadie y directamente lo ha hecho. Yo creo que, como digo, el eco en los medios de comunicación ha sido lo suficientemente grande y por lo tanto nos es obligado explicar que nos desvinculamos de estas decisiones en las que el alcalde se ha metido. Evidentemente no le gusta el cartel por lo que significa, no porque sea bonito o feo, el cartel no gusta por lo que significa y por lo que está proponiendo de reflexión en los ciudadanos. La plataforma, desgraciadamente, no tuvo éxito en esas más de 17.000 firmas a nivel mediático y lo está teniendo a raíz de este cartel que está creando una polémica, poner en el pie de primera fila una proposición de un hospital 100% público. Repito, pero en las bases lo pone muy claramente. El tema era libre, libre. Ahora el alcalde no le gusta el cartel y se inventa esta justificación de que voy a buscar un informe jurídico para buscar un resquicio legal. Por favor, muy ridículo. Da la sensación de que se está riendo de nosotros y yo quiero que la ciudadanía en general lo conozca. Se intenta reír de nosotros, pero por favor, un poco más de elegancia y de inteligencia. Que los ciudadanos no son tontos.